Yo te protegeré de tus miedos Soy tu principio azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor Es interior La meta es darlo Deberás mostrarlo sin razón Con el corazón Te prometo que te cuidaré Y para amarte solo viviré Cuando triste estés Allí estaré Con este inmenso amor Que yo siento por ti Y nunca llorarás Tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor Es interior La meta es darlo Pero deberás mostrarlo sin razón Con el corazón Amar es comprensión Estar completo el corazón Es besarnos Es besarnos Perdonarnos Es un tesoro Un gran regalo Solo importa tu amor Solo importa tu amor Dámelo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Lero Fuerza mayor, es interior, la meta es darlo, deberás mostrarlo, sin razón, con el corazón. Gracias por ver el video.